¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, gran canaria. Bienvenidos, bienvenidas a este programa Los Desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio La 94.8 y como no, también a través de internet www.canaltrecedital.com. Como cada jueves tenemos a la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, muchas gracias. Hoy vamos a hablar del SIDA y del VHS, sobre todo teniendo en cuenta que este próximo sábado, día 1 de diciembre, es el día mundial del SIDA. Vamos a conocer un poquito la historia y sobre todo factores de transmisión y sobre todo cómo empezó la enfermedad. Cuando quiera, doctora, empezamos un poquito con la historia. Efectivamente, yo creo que es importante hacer un poco un recuerdo o historia de cómo comenzó la enfermedad, que en un principio no se diagnosticó como tal. Entonces, fue precisamente en Estados Unidos, que se conoce como la era del SIDA, que comenzó allí. Y comenzó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos convocaron una conferencia donde descubrieron 5 casos de neumonía por neumocitis carina. Al mes siguiente, lo mismo, convocaron otra conferencia y era por pacientes que presentaban sarcoma de tapose en piel. Ambas aparecieron juntas en hombres cuya característica común era homosexuales y sexualmente activos. Bueno, otra cosa que tenían en común, efectivamente, era que tenían una alteración en sus linfocitos, que era una disminución de los CD4, CD4 positivo, digamos. Digamos que más tarde también, muchos pensaron entonces, a partir de aquellos casos, que era efectivamente, se había descubierto la enfermedad que atacaba de alguna manera o que solo se producía en homosexuales. Pero el paso siguiente fue cuando se descubre en haitianos, en ambos sexos, y cuando se descubre también en adictos a drogas vía parenteral, también en ambos sexos. Por tanto, hasta 1986 no se descubre totalmente la enfermedad o SIDA, o VIH, o infección por VIH como tal, que afecta a ambos sexos, efectivamente no es una enfermedad de ningún sexo, y que, bueno, y que se domina así, ¿no? Por tanto, no, y que quita, digamos, de alguna manera, lo más importante de este diagnóstico, es que quita el estigma a un colectivo que se quedó como muy marquitado y muy estigmatizado por esta enfermedad. Claro, porque al principio, doctora, que si se pegaba por el mismo vaso, por usar la toalla... Claro, sí, 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 por dar la mano, yo recuerdo que había época que, bueno, en aquella época, que se decía que, bueno, que no le des la mano, que tal, que además, incluso decían que eran como un castigo para un colectivo sexual no bien visto, ¿no? Por alguna, por parte de la sociedad, es evidente que en Estados Unidos, además, pues, en aquella época, y más, teniendo en cuenta que afectó de entrada a homosexuales, pues, digamos, los marginó más, y entonces, pues, no, digamos que a medida que avanza la enfermedad, se dan cuenta, efectivamente, que afecta por igual, que no tiene nada que ver, una cosa, hombre, hay un tanto por ciento elevado, pero también por el tipo de relación que mantienen, ¿no? Que es un 20% que afecta a homosexuales, pero digamos que afecta más a heterosexuales que a homosexuales. Lo que está claro es que Estados Unidos, ahora y antes, bueno, si lo comparamos con otros países, es un país, un estado avanzado, si comparamos con países como de Latinoamérica, como Nicaragua, donde el homosexual es mal visto, en China, en determinados países, donde el tema de la masculinidad, o en México también, son países muy machos, muy, donde el macho tiene que ser macho, y entonces, desde el punto de vista de que, o un deportista, que salga diciendo que es gay, pues, yo creo que el club lo va a tener, o sea, no el club, sino la curiosidad. Es curioso, como esos países, además, donde efectivamente, digamos que la homosexualidad está mal vista, es donde hay turismo homosexual, además, porque hay otros países, pues, por ejemplo, Cuba, que también está mal vista la homosexualidad, hay turismo, digamos que va efectivamente, pues, para, digamos, para tener una amistad o una... Sí, como en Tailandia. Como en Tailandia, por turismo sexual, tanto hombres con mujeres, como con hombres. Quiero decir que no es que la gente vaya a esos países por hombres, pero sí que vamos, que está mal visto, pero en cambio, dentro del país se sabe que existe, se tolera, pero no es admitido, no es admitido de alguna manera. Y eso hace también que, digamos que se retroceda en el diagnóstico, porque al no ser admitido, la gente no debe ir a hacerse la prueba. Entonces, date cuenta que la gente que viaja a los países, donde ese, digamos, ese tipo de relación sexual, por llamar de alguna manera, o ese tipo de comunicación entre personas, ¿no?, que también es otra manera, no está bien visto, pues, la gente no tiene un control sanitario adecuado y eso hace que aumente los casos también. Yo tengo casos, por ejemplo, de gente que, generalmente, que ha viajado a Sudamérica y que no quiero decir el país porque tampoco viene al caso, ¿no?, que parece que uno ha enfocado un país determinado y que en esos viajes, pues, efectivamente, y por una serie de circunstancias, pues, han contraído el SIDA. O sea que, bueno, yo creo que lo mejor es la prueba, efectivamente, como screening, que más adelante lo vamos a decir, que yo, por ejemplo, a todos los que los pacientes míos, además, como ellos confían en mí, ni siquiera tengo el consentimiento informado, sino que no se la hago y ya está, no pasa nada, y así ellos están tranquilos y yo también, o sea que no hay ningún problema. Vamos a hablar un poquito del VIH, del VIH, que es un poquito, digamos, pesado, en el sentido de que hablar de un virus, de cómo es el virus, de todo eso sin saber realmente, sin tener una noción así muy clara, pues, quiero decir, la población general, pues, un poquito más pesado, espero que se haga un poquito ameno. Y, bueno, decir que el VIH es un retrovirus con una envoltura proteica y un núcleo que contiene el genoma, dos filamentos de ARN. Se caracteriza por poseer una trastaza inversa capaz de sintetizar ADN de doble cadena a partir de ARN. Digamos que lo que hace el VIH o el virus del VIH es meterse en las células y utilizar el ADN para replicarse, no para multiplicarse. Existen dos variedades de VIH. El VIH1 es más frecuente en Europa y Estados Unidos y es el responsable de la pandemia mundial. Y el VIH2 es más frecuente en África Occidental y es una causa rara y poco eficaz de SIDA. El virus tiene afinidad por los linfocitos CD4, que eran los que decíamos que son los linfocitos helper, como se le conoce, porque son los que ayudan a defendernos de las infecciones. Y también por los monocitos y macrófagos, que igual que son los responsables de defendernos de la infección de la bacteria. Entonces lo que hace, digamos que actúa contra ellos, contra esa célula, utilizándolo como receptor para el antígeno de superficie del virus. O sea, digamos que esa célula sería donde el virus va, se parasita a ellos de alguna manera. El virus entra por endocitosis a través de la membrana de esta célula e integra el ARN del virus en el ARN celular por la transcriptasa genética. Esto es lo que se conoce con el nombre de provirus, porque no es un virus como tal, sino que digamos que es un virus que necesita de esa célula para convertirse en un virus patógeno. El virus puede permanecer así, de forma latente, pudiendo activarse en cualquier momento, llevando a la muerte celular por diversos mecanismos. Pero, bueno, las consecuencias de la infección de los linfocitos CD4, pues son una linfopenia de CD4, que origina acciones oportunistas cuando es menor de 200 por mililitro, un aumento relativo de linfocitos CD8, que son los tres destructores, digamos de alguna manera, con disminución del cociente CD4-CD8, una energía cutánea y una depresión de las funciones de los linfocitos T y B. La pérdida de la regulación de los linfocitos B origina una hipergrama globulinemia monoclonal que favorece las infecciones bacterianas. Digamos, la consecuencia final es que con todo este mecanismo que origina el virus del SIDA, lo que va a haber es una mayor, van a ser más propensos los pacientes a infecciones bacterianas. La consecuencia de infección de los macrófagos, sería la que voy a comentar ahora, los macrófagos se convierten en, digamos, en reservorios y transportadores del virus, diluyen la quimiotaxis del mismo y aumentan la producción de interleuquina, con lo cual origina cuadros férdiles que no se explican muchas veces y que nosotros mismos en la clínica diaria pues no los diagnosticamos. Dentro de lo que es la epidemiología existen tres patrones epidemiológicos del SIDA, que sería patrón 1, 2 y 3, pero digamos que el patrón más frecuente o que más, digamos, presente está aquí sería el patrón 2, que afecta a la África subsahariana y Caribe, con relaciones heterosexuales, alta prevalencia en la población general de estos países. El patrón 3, que afecta al sudeste asiático y África mediterránea, tiene que ver con las relaciones con personas procedentes de otras áreas, epidemia de expansión, todavía no hay información de más. El patrón 1, que afecta a la África general, Europa occidental, Australia, Oceanía, adictos a droga vía parenteral, que sería la principal vía actualmente, seguida a las relaciones heterosexuales, baja prevalencia en la población general de los países afectados. En el año 2008 se registraron 1.170 casos de SIDA. Eso supuso un 16% menos en varones y un 8,6% menos en mujeres. Con esta disminución del caso afectado por el SIDA o por el VIH, entonces la población, ¿qué hizo? Se relajó un poquito y hizo que a la larga puede aumentar otra vez el número de casos. La edad media del diagnóstico es de 41 años y el 7% corresponde a varones, el 7%. Casos pediátricos 0,4% y ahora entramos en la forma de transmisión. Los adictos a droga vía parenteral, ADVP, como se reconoce, suponen el 34,4%, correspondiendo a las mujeres un 37,6% y a los hombres un 37,6% y a las mujeres un 23,4%. Las relaciones heterosexuales suponen el 34,9%, la más frecuente en mujeres 65,4% y la dieta heterosexual está aumentando de forma muy importante, de forma exponencial. Las relaciones homosexuales suponen un 20,3% de todos los casos de transmisión de SIDA y la transmisión vertical, que sería de madre a hijo durante el embarazo, pues se supone solo el 0,4%. Ahora vamos a hablar un poquito del papel del médico de atención primaria y por qué, digamos, que de alguna manera nosotros los médicos de atención primaria nos sentimos un poco alejados, tanto de, digamos, del diagnóstico y del enfermo de SIDA. Se ha creado la creación de estas unidades de seguimiento hospitalaria, la complejidad del tratamiento antirretroviral y la utilización de la carga viral. Todo esto ha alejado al médico de atención primaria en la infección de VIH, ¿no? Y este se ha alejado, pues, también de la prevención y del diagnóstico precoz. Digamos que nosotros, por ejemplo, podemos, sí, podemos hacer los anticuerpos, no está positivo, pero desde ese momento con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué prueba le hace usted cuando detecta un virus? La serología sí que viene en la analítica normal, le pides el VIH, si es negativo no hay problema, pero sí es positivo. Bueno, si es negativo hay que esperar a ese periodo que se llama periodo de ventana, que está en tres meses aproximadamente, donde está el virus, pero no da positivo. Es que el virus es complejo, ¿no? Es listo, ¿no? Es un virus, sí, es revesado. Por eso digo, al dar este tema es que es un tema muy complejo por eso, ¿no? O sea, que ese virus puede despertar. Más tarde, más tarde, efectivamente. Hay un periodo que no da serología positiva, pero en cambio está actuando desde dentro, ¿no? Y claro, por eso tenemos que repetirlo en personas que así, porque las propias personas que digamos que de alguna manera sospechan que puede estar infectada, pues lo piden. O sea, es que no hay problema. Entonces, digamos que esta situación, el hecho de que sean las unidades hospitalarias, porque queda positivo y ya nosotros le perdemos el rastro de alguna manera, se va a la unidad hospitalaria, la unidad hospitalaria no se pone muchas veces en contacto, la mayoría, con el médico de atención primaria, con lo cual nosotros tampoco estamos en contacto con el tipo, ni estamos relacionados con el tipo de medicamento que estamos usando y por otro lado, tampoco sabemos si el paciente se toma la medicación. Hay que tener en cuenta que a lo mejor la unidad hospitalaria lo cita pues cada tres, seis meses, no sé exactamente cada cuánto lo está citando, pero en ese periodo de tiempo, si el paciente decide, pues por lo que sea, ¿no? Porque hay que ver que es una enfermedad crónica, que a los pacientes se les puede pasar muchas cosas por su vida, entre otras cosas, dice, bueno, pues no me tomo la medicación, que yo he tenido casos así, como usted estaba comentando antes, de que de buenas a primeras deciden, no me tomo la medicación. ¿Cuál es el papel del médico de atención primaria en esos casos? Que dice, el paciente dice, pues no, digo, pues tiene que ser que sí, pero claro, tú no puedes obligar a nadie a que se tome la medicación si no quiere, lo que tienes que hacer es irlo convenciendo poco a poco y sobre todo lo más importante, que no lo transmita. Para que un paciente que es VIH positivo no transmita el virus, pues está claro que hay que cuidar mucho en lo que son las, pues las, por un lado, si es adicto a droga, el uso de la jeringa. De la jeringa, de no compartir la jeringa. No compartir jeringa, por supuesto. Ni la máquina a afeitar tampoco, ni la jeringa. Nada, nada, efectivamente que origine que se ponga en contacto sangre con sangre, ¿no? Y por supuesto que las relaciones sexuales, si las tiene. Con preservativo. Con preservativo, indudablemente. De la atención primaria, pues debemos realizar las siguientes tareas, atender a aquellas personas que soliciten información, efectivamente. Yo creo que desde la atención primaria lo más importante es escuchar, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que escuchar por qué una persona se te acerca y te pide una prueba. No se le puede decir de entrada, pues, ¿no? De hecho, hay sitios como en Madrid que se hace la prueba vía, vamos, en camiones, como si fueran los donantes de sangre. ¿Sabes que, bueno, hay sitios que están mucho mejor en ese aspecto? Pero bueno, nosotros, yo creo que no hay ningún problema en la atención primaria. Por lo menos por mi parte, por lo que yo conozco y mis compañeros, toda aquella persona que se la quiera realizar, se la puede hacer. Y atender, efectivamente, a aquellas personas que solicitan información. La detención, la atención a personas con prácticas de riesgo es muy importante. Aquí se ponen en juego muchas cosas, porque hay que entrar en la vida privada de la persona, del paciente, que a veces es muy difícil. Muy difícil porque, no muy difícil por ellos, porque a lo mejor ellos están deseando contacto. Yo creo que es muy difícil a veces por el personal sanitario, porque cómo le decimos qué tipo de relación tiene, qué tipo de, si consume drogas, si usa jeringa. Muchas veces a nosotros se nos hace también un poco duro, ¿no? Digamos, de alguna manera. O el colectivo de la prostitución también, ¿no? Y el colectivo de la prostitución. Yo me he llevado sorpresa, en cambio, con la prostitución, porque yo digo, bueno, aquí va a dar positivo, seguro, 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 porque va a veces una persona que solo haya mantenido una relación, digamos, con una persona de riesgo, y le da positivo y, en cambio, personas que mantienen más relaciones, digamos que tendrían, han comprado más boletos. Pero, pues no, entonces, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente en eso sí que, porque yo tengo también, a su vez, personas que me comentan su vida y que me comentan efectivamente a lo que se dedican, ¿no? O sea, que eso no... En cambio, sí tengo personas que se han infectado por relaciones con prostitutas, ¿no? Exactamente, por prostitutas. Pero bueno, eso es, como digo yo, siempre debemos nosotros tener en cuenta que en cualquier momento, cualquier persona es un factor de riesgo. No, tenemos que tomar las mismas medidas con todo. Es como muchas veces cuando antes se ponía, se marcaban las analíticas, porque bueno, porque la persona era VIH positiva. ¿Y qué pasa si tú vas a pinchar a otra persona que es VIH positiva, pero no lo sabe? Y a través de una transfusión de sangre, también no hay, hoy no hay peligro, pero antes con el tema... Sí, antes también. Porque ahora se ha utilizado en el dentista también. Efectivamente, el problema sería el dentista. El problema sería el dentista, efectivamente. A mí el dentista siempre me ha dado, aunque esteriliza el material y todo eso, pero yo sí que he conocido, por ejemplo, transmisión de hepatitis B a través de los dentistas. ¿En los dentistas? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado y que asegurar... Yo creo que siempre debemos solicitar, sobre todo el tema de los dentistas, que es un tema privado y que muchas veces no tiene... Si te pasa algo, no tienes donde quejarte, porque la seguridad social no es fácil. Porque el Servicio Nacional de Salud es que mantiene más claridad, más transparencia en toda su actuación. Entonces, en un privado no, porque en un privado a lo mejor ahí está atiendo a una persona, ya no está, no sabes quién fue. Pero había personas que se acaban de incorporar a nuestro programa, nos encontramos con la doctora del Centro de Salud de Arbineguín, la doctora Catalina Cárdenes. Estamos hablando del VIH y sobre todo del SIDA. Recordemos que el próximo sábado, día 1 de diciembre, es el Día Mundial del SIDA, una enfermedad que al principio era la gran desconocida, que había mucha leyenda, que sobre todo eran colectivos homosexuales, en prostitutas, pero ya está visto que a cualquiera le puede tocar este boleto, que nada más que nada menos que el SIDA y que realmente no hay cura para el SIDA de momento. Efectivamente, se trata, se considera una enfermedad crónica, que se trata como tal, quiero decir que el número de años de vida, o la esperanza de vida que puede tener, puede ser igual que una persona que no lo tiene, pero si lleva el tratamiento de rajatabla, como todo, un diabético puede tener la misma esperanza de vida. Continuamos con la doctora Catalina Cárdenes, estamos hablando del SIDA, sobre todo la población de riesgo, que estamos hablando de que al principio era el colectivo homosexual y está visto que cualquiera le puede tocar... Efectivamente, al principio yo creo que se estigmatizó demasiado a este colectivo, que bueno, que no es un colectivo exactamente, que bueno, que son las personas que han optado por otra vía, otra vía de relación, y digamos que de alguna manera, si ya se descubrió una enfermedad que afectaba principalmente a homosexuales, pues ya dicen, bueno, aquí ya tengo ya, ya está, ya está todo casado, como se suele decir, pero no, efectivamente era una enfermedad que era para todos, como casi todas las enfermedades, y bueno... Que no tiene cura, no tiene cura, realmente es usted con el paciente, pues tomarse su medicación, ¿no? Efectivamente, yo lo que estaba comentando antes, que efectivamente, digamos que la esperanza de vida de una persona, VIH positivo, que se tome la medicación a rajatabla, que lleve una vida estricta, y que efectivamente es muy importante que abandone aquellos hábitos que le llevaron a contraer el VIH, quiero decir, si era adicto a droga, vía para enterar, pues lógicamente que no se siga pinchando, si mantenía relaciones, tanto homo como heterosexuales, sin protección, pues que utilice protección, entonces todo eso hace que digamos que quitas todos los factores que le llevaron a esa enfermedad, y más la medicación, pues ya se convierte en una enfermedad crónica, como yo decía antes, la diabetes, por ejemplo, la diabetes, pues llevas un control estricto, y te toman la medicación, y bueno, y haces todo lo que te dicen que tienes que hacer para tú, digamos, aumentar esa calidad de vida y esperanza de vida, y lo mismo ocurre con el SIDA, hay que tomárselo así, ¿no?, de esa manera, y hay que, y es verdad que hay que decirle al paciente, o a los pacientes, ¿no?, yo digo al paciente porque espero que haya muy poco, que, bueno, que es una enfermedad que tienes que convivir con ella toda tu vida, y que, bueno, y que no tiene cura, efectivamente, como tú decías, que hoy por hoy, pues no hay una vacuna que tú puedas decir, te la pones y ya está, pues no, eso es verdad que no, por tanto, lo que yo decía antes, que al haber una época, ¿no?, donde hubo un descenso del número de casos de VIH, se relajó la población, y eso hizo que hubiera otro, que hubiera otro hijo más tarde, pero bueno, de la atención primaria, que era lo que estamos hablando, pues eso, la detención, la atención a las personas con prácticas de riesgo, que era una de las cosas que yo decía que era más complicado, sobre todo para nosotros, digamos que nos metemos en una situación de comprometida, porque ¿cómo le preguntas tú a una persona si tiene prácticas de riesgo?, ¿y qué son las prácticas de riesgo?, una pregunta incómoda, es una pregunta un poco, digamos que si tú no llevas mucha confianza con el paciente y demás, y aún así, yo creo que si llevas mucha, no se lo pregunta, y si llevas poca, tampoco se lo pregunta, porque si llevas mucha, entonces el paciente pensará, pero bueno, ¿qué me está diciendo?, y bueno, llega un momento que, claro, es una, algo que ya, digamos, a mí lo que me ha sucedido, que por yo no preguntarnos, los pacientes me dicen a mí, ¿sabes?, ya llega un momento que me dicen, pero Catalina, que yo no, que yo no, ¿sabes?, que ya como queriendo decir que no, que tú te caes de un guindo, ¿no?, pero bueno, que a veces ellos te ayudan más a ti que tú a ellos, porque ellos te dicen, te dan las claves para que tú le hagas una prueba, o le, ¿sabes?, que no, en ese aspecto, afortunadamente, cada vez los colectivos digamos, tanto... Están más conscienciados, ¿no? Sí, tanto los que, digamos, consumen alguna droga, los que consumen, bueno, que no viene al caso ahora, por ejemplo, el otro día yo también me encontraba con una persona que estaba, bueno, que tenía una adicción a diferentes drogas, y él fue el que me lo dijo a mí, quiero decir, yo sabía que la tenía, pero yo nunca, como él no, no daba opción a eso, a esa relación, él me lo dijo a mí, que había ido al Cádiz, que muy bien, pues digo, de maravilla, y muchas veces también, efectivamente, cuando una persona, pues, yo recuerdo una vez un paciente, además, que había rotado por todos los médicos, por todos los médicos de urgencia, de otros sustitutos y demás, por un problema que tenía, y todo venía de una relación homosexual, y entonces a mí sí me lo dijo, porque era su médico de cabecera, y pensó, yo pienso que pensó, le decía, bueno, ya aquí ya lo tengo que decir, porque aquí me voy a quedar ya el resto de mi día. Es que si no se lo hizo a usted, que es su médico de atención primaria, o médico de cabecera. Claro, y esa fue la clave para decir yo, bueno, pero si esto no es nada, esto es simplemente, lo que está pasando es por eso. La derivación de personas infectadas al hospital, a otras unidades, pues es muy importante también. Atención a personas con UVH en coordinación con el centro extrahospitalario, atención y seguimiento a las personas que se niegan a realizar tratamiento antirretroviral. Eso para mí también es un caballo de batalla, porque, claro, ¿qué haces tú cuando una persona no se quiere tomar la medicación? Lo que yo comentaba antes. Bueno, pues hacer no se puede hacer mucho, porque si una persona se niega, se niega. El problema es que, digamos, desde el punto de vista de la salud pública, es un peligro, porque una persona que, digamos, que no toma ningún medicamento, existiendo los medicamentos actualmente, y que saben que baja la carga viral, o sea, entonces esas personas no son conscientes de que pueden estar infectando a otras, de una manera o de otra, o sea, pero pueden infectar en cualquier momento a otra persona. Entonces hay que hacerle ver esa situación. Pero bueno, algunas personas, por el motivo que sea, porque consuman drogas, por lo que a veces no quieren, no quieren, digamos, llamarse a esa razón. Pero bueno, hay que hacer la atención y seguimiento de personas en situación terminal, que no quieran ingreso hospitalario, eso también es muy importante. Hay personas, pues, efectivamente, que deciden. Deciden, así se lo dicen a sus familiares, cuando ya están muy mal, pues, digamos, que sus últimos días pasarlo con su familia, en su casa, y con el médico de cabecera. Quiero decir que tanto el médico de cabecera como la enfermera, que muchas veces es la que más en contacto está, pues la que va a ser esa ayuda, digamos, en esa parte terminal del paciente, que ya sería, bueno, que ya sería la fase más complicada. Contribuir a la adherencia al tratamiento, que era lo que comentaba yo antes, ¿no? Contribuir, preguntarle si se lo está tomando, cómo se lo está tomando, si tiene los efectos secundarios que tiene y demás. Y, bueno, tratamiento de la patología del ser positivo que requiere ingreso hospitalario. Hay una serie de patologías, pues, efectivamente, que acompañen a los pacientes que son VIH positivos. De todas estas tareas, digamos que lo más importante, pues, son la prevención, el diagnóstico, la prevención fundamental, el diagnóstico precoz y la contribución a la adherencia al tratamiento. Prevención, diagnóstico precoz y adherencia al tratamiento una vez que está diagnosticado. Desde atención primaria, digamos, al paciente con infección por VIH o SIDA, pues, la historia natural de la infección sería, hay varias etapas, ¿no? Digamos, cómo podemos sospechar que una persona que no se le ha hecho la serología es VIH. O sea, que eso, ¿qué nos puede llevar a hacerle la prueba, no? Y entonces, la historia natural de la infección comienza, pues, efectivamente, con un síndrome agudo asociado a la infección. Aparece el 70% de los pacientes a las 4 a 6 semanas de la evolución. La clínica sería fiebre, dolor de garganta, erupción cutánea y mialgia. Hasta ahora, muy parecido a un síndrome gripal, digamos. Sí, esta etapa se caracteriza por una tasa de replicación viral muy alta. Aquí, mientras todo esto aparece, si tú no lo sospechas o si la persona no te dice, no te da pistas, he estado en contacto con o me he pinchado, digamos que tú lo puedes tratar como un, pues, como eso, como un resfriado, un síndrome vírico cualquiera, una viriace, y en realidad ahí debajo de todo eso está la primera fase de lo que es el SIDA. Entonces, lo que decíamos antes, que esta etapa se caracteriza por una alta tasa de replicación viral, que es lo que se llama una elevada carga viral. La carga viral es el RNA vírico que existe en una muestra, en una muestra de sangre. Pero los anticuerpos no se van a detectar hasta uno a tres meses. Tras la infección, por tanto, son serologías negativas. O sea, tampoco, aunque nosotros hagamos, digamos, la serología en este momento, no lo vamos a detectar. Otro síntoma típico es la linfadenopatía, o sea, lo cambio, generalizada y persistente. Digamos que es el dato más precoz de esa infección por VIH. Tenemos, por un lado, el síndrome agudo este asociado, que es muy, muy ambiguo, ¿no? Porque date cuenta que lo que es fiebre, dolor de garganta, dolor de hueso, dolor de me duele todo, y la linfadenopatía. O sea, hombre, la mononuclosia infecciosa, o lo que se conoce como enfermedad del beso, da eso. Enfermedad del beso. Sí, da esa sintomatología igual. Pero hay una cosa diferente en un paciente que, uy, hay que positivo. El cansancio es muy grande. El cansancio con respecto a otro paciente que tenga gripe. Es diferente. Sí, es un cansancio que le impide, digamos, moverse. O sea, hace las cosas necesarias, pero luego no tiene las energías que tenía. Y eso se mantiene el tiempo, efectivamente. Puede existir también una fase asintomática prolongada que puede durar hasta 10 años. Y, bueno, la enfermedad avanzada que aparece de infecciones y tumores, con una carga viral ya afectada y alteración de los linfocitos. La forma, digamos, más frecuente de diagnóstico del SIDA es ante una infección oportunista. Muchas veces, a través de esa infección oportunista, es como nosotros llegamos al diagnóstico real del SIDA. Y dentro de esas infecciones oportunistas, la más frecuente es la tuberculosis, actualmente todavía. Y dentro, digamos, si consideramos una entidad que es menos frecuente, pero que todavía se sigue presentando, que es la neumonía por neumocitis carina. Digamos que son casos, pues, un poco difíciles de llegar al diagnóstico, tanto el de la tuberculosis como el de la neumonía por neumocitis carina, porque son prácticamente hospitalarios. Entonces, desde la atención primaria, pues, digamos que hay que tener ahí, pensar en él, ¿no? Pensar. Y yo siempre lo que hago es, hago el VIH y cuando vuelve el paciente otra vez, o le digo que vuelva a los tres meses, se lo repito. O sea, que muchas veces sin decírselo, se lo repito. Y lo vuelvo a repetir. O sea, hasta que ya me caso de repetirlo. Sí, porque es muy importante el diagnóstico precoz, efectivamente, porque en las primeras etapas es cuando, digamos, podemos actuar y cuando todavía no está tan deteriorado el enfermo. Entonces, pues, por tanto, es muy importante. Es muy importante esa fase. En cuanto a los factores pronósticos de la evolución, tenemos unos factores clínicos y otros factores laboratorios. Entre los factores clínicos tenemos la fiebre, la diarrea, los sudores nocturnos persistentes, la pérdida de peso, es más del 10%. Y dentro de los factores de laboratorio, tenemos la carga viral. Es un factor pronóstico, el factor pronóstico más importante. La disminución del recuento de lufocitos CD4, la VSG elevada, la anemia, la trombopenia, la detención de antígeno VIH, que es el antígeno P24. El nivel de carga viral, en cambio, digamos que es un factor pronóstico más que otra cosa. La asociación de candidiasis, abajo recuento CD4, indica rápida progresión de la enfermedad. Candidiasis. Pero la candidiasis es una candidiasis diferente. Lo digo porque, claro, la gente se puede alarmar, porque la candidiasis normalmente es orofaringia, pero afecta también a la tráquea o al esófago. Digamos que es una candidiasis muy llamativa. Cuando el paciente te enseña la boca, tú enseguida dices, esto no es normal. O sea, que no es una candidiasis normal. Y aparte de eso, que la candidiasis es la boca, pues, yo qué sé, o el mugre de los niños, es una candidiasis muy ligerita, muy blanquecina, pero no tiene ese impacto que tiene la candidiasis en los pacientes con VIH. Y efectivamente cuando aparece en el VIH indica una rápida progresión. Digamos que el mejor marcador para el diagnóstico sería la combinación de la cargada viral y la disminución del recuento de olifocitos CD4, que también sería a nivel hospitalario, porque tanto uno como otro no se hace en los centros de salud. Ustedes lo remiten a la unidad hospitalaria. En este caso nosotros remitimos a medicina interna, que sí que se están llevando muy bien y que la verdad, pues, en unos casos, pues, la doctora me llamó a mí, de un paciente que se había diagnosticado, pero que, claro, no existe ese vínculo directo que lo ideal sería que esa persona que se dedica a llevar pacientes de VIH de una zona, pues, se acerca al centro de salud o al revés, o que nosotros vayamos a esa unidad para, digamos, formarnos más y, por otro lado, mantenernos en contacto con el paciente ya en su medio natural, donde vive normalmente. Entonces, digamos que dentro de la clasificación de los criterios diagnósticos y clasificación del SIDA, considerados datos clínicos y el número CD4, no se considera carga viral como un factor importante, sino un factor importante para el pronóstico. Dentro de las categorías clínicas está la categoría A, que es la infección primaria y pacientes asintomáticos, la categoría B, que se aplica a aquellos pacientes que presentan o han presentado enfermedades relacionadas con el VIH, la categoría C, que se aplica a pacientes que han presentado alguna complicación ya incluida en el SIDA, como puede ser la candidiasis tracheal, la esofágica, o el carcinoma de cervix invasivo. Sí, es curioso, pero sí que es verdad. Entonces, digamos que la categoría 1, los linfocitos CD4 son mayores o iguales a 500 por milímetro cúbico, o CD4 total de un 29%. La 2, CD4 entre 200 y 499, y la 3, CD4 menor de 200. El diagnóstico de, bueno, el diagnóstico de infección por VIH, lo que se pretende es que se realice antígenos del virus, realizar screening también, y digamos que el screening, pues, del 25 al 30% de infectados, lo desconocen. Por eso la, digamos, la intención de realizar ese screening, porque de ese 25 al 30% que lo desconocen, son los responsables del 50 al 70% de las infecciones que se van produciendo. Entonces, la forma rutinaria sería hacerle la serología a aquellos pacientes comprendidos entre los 15 y los 64 años. A todas las embarazadas, bueno, eso sí, eso está desde hace mucho tiempo, y a aquellos pacientes que tengan tuberculosis o que tengan alguna transmisión sexual. Digamos que el resultado, pues, del screening, pues, es fundamental. Y, bueno, por lo demás, la indicación de la prueba sería según también la clínica, las manifestaciones neurológicas. Hay un complejo que se llama complejo de demencia SIDA, que también ahí da, digamos, una indicación de que puede, porque todavía no, digamos que algunas enfermedades debutan sí que se haya hecho el diagnóstico. O sea, puede tener una persona alteraciones, digamos, a nivel neurológico y tú no imaginarte lo que realmente tiene. Y entonces, pues, sí, sería, digamos, otra manera de hacerlo. Dentro de las enfermedades neurológicas que aparecen asociadas al SIDA está el sarcoma de Kaposi y el linfoma. Y la neoplasia intraepitelial de CERV, sería. Pero, bueno, lo... Pasamos a la parte de tratamiento. Sí, que ese sí que es más complicado y sí que es un tratamiento enteramente hospitalario, pero va dirigido a pacientes que no, digamos, que no han realizado el tratamiento antirretroviral, por ejemplo. Es marcado por el trifocito CD4, es difícil después de 3 a 6 meses de tratamiento. Si nosotros, por ejemplo, después de, digamos, de 6 meses de tratamiento, la alteración tanto de la carga viral como de los CD4 ya cambia. Y entonces, ahí es donde, digamos, que el tratamiento es efectivo por la carga viral y por el... Ya ha mejorado el tema de los medicamentos en el SIDA. ¿Cómo lo ves así a nivel general? Hombre, digamos que son tratamientos muy caros y que se llevan a cabo a nivel hospitalario. Entonces, nosotros, por ejemplo, a este, digamos, en esta zona geográfica, por decirlo de alguna manera, sí que los pacientes están bien tratados, pero hay zonas que no, que digamos que no tienen medicamentos y entonces evolucionan. Simplemente evolucionan como puede evolucionar, ¿no? O sea, que no, en fin, que sería otra manera. Ya. Pasamos a una parte que quería yo también comentar, que es las vacunas en personas infectadas por VIH. Es una medida profiláctica esencial. Están contradicadas aquellas vacunas que son de organismo vivo. Los convivientes pueden realizar cualquier vacuna, excepto la polioral. Se recomienda la vacuna contra la gripe. Y en cuanto a las vacunas que en personas con VIH tenemos tétano, distéria y hemófilos, la polio inactivada, la gripe en neumococo, la hepatitis A y B, menicococo y tripervírica. Y pacientes con VIH no se deben poner, no, esa está contraindicada. La BCG, la fiebre tifoidea oral, el cólera oral y la fiebre amarilla. Después, claro, yo puse aquí también una profilácea después de exposición, pero que no, yo pienso que ahora mismo no sería tan importante. Yo creo que hablar de ella, aunque si quieres hablamos, ¿no? Pero es cuando tú tienes un contacto con una persona sospechosa o que pueda, o que te diga, bueno, pues soy VIH positivo, ¿qué harías, no? Eso normalmente es un tema, un tema, un tema peleagudo. Peleagudo, ¿no? Sí. Entonces, se recomienda, se recomienda comenzar antes de las 6 horas y siempre antes de las 72 horas. La duración recomendada es de 28 días y, por ejemplo, en el caso de un pinchazo, el riesgo sería de un pinchazo que tenés en un medio, en el caso nuestro, los sanitarios y demás, pues el tanto por ciento de que tú, en ese momento, con regalidad de 0,24 a 0,65. Y en cuanto a la exposición no ocupacional, por ejemplo, la relación anal receptiva no protegida de 0,5 a 3 por ciento, en varón con VIH positivo y vaginal receptiva 0,05 por ciento. Pero bueno, para mí desde luego que lo más importante es, digamos, lo que se ha expuesto más o menos. La educación, sobre todo, ustedes también inciden en la educación, sobre todo en el tema del SIDA. O sea, la buena prevención del SIDA es la educación. También, la leyenda que ha habido sobre el tema del SIDA, usted lo comentaba al principio, ¿no? Que si por el vaso, que si la saliva, que si tal. Solamente, la vía de transmisión es sexual, sexual. 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 Bueno, la transmisión es a través de la vía parenteral, que sería el adicto a droga, la vía parenteral, transmisión madre-hijo, digamos, la vía vertical. Y la transmisión a través de, tanto en homosexuales como en heterosexuales, a través de relaciones sexuales. Cualquier persona puede contraer el virus del VIH. Efectivamente, yo lo que muchas veces no me explico cómo las personas o la juventud, en este caso, y yo hablo con los viejos, cómo las juventud muchas veces tienen relaciones en protección y están tan felices. Es preservativo. Porque, ¿quién te asegura a ti que esa persona con la que tú has tenido una relación no tiene una enfermedad de transmisión, en este caso, un VIH? ¿Por qué? ¿No? Qué fácil sería que tanto por una parte o por otra, pues, se pusiera un mecanismo protector. Por tanto, independientemente de todo este lío y jaleo que yo, del VIH, que sea ARN, que sea ADN, que ese demás, yo creo que lo más importante es lo que nos tiene que quedar claro del SIDA, que es una enfermedad de todo. Y que es educacional, efectivamente, que lo que tenemos que hacer mucho hincapié es que nos tenemos que proteger. Que la vía de transmisión, por supuesto, que no es ni dando la mano ni la saliva, incluso se ha dicho que hubo una época que se decía que si por la saliva sí, no, por la saliva tampoco. Entonces, fundamental eso, la prevención. La prevención que no es exclusiva de ningún colectivo. Y no intercambiar máquinas de afeitar y sobre todo las jeringas. Y las jeringas. Y sobre todo las personas que se tatúan con aguja, tener mucho cuidado. Tiene que ser agujas de sellables también. De sellables. Porque luego al final la gente va a terminar quitándose y digo, doble trabajo, pero hay gente que está totalmente tatuada. Y el tema que con los dentistas pues eso, que son agujas ya, o sea, todo lo que utilizan es de sellables. Efectivamente, en cuanto a agujas sí, utilizan de sellables, pero hay otro material que lo que hace es que los terilizan. Pero yo pienso que en eso yo creo que están concienciados mucho más que nosotros incluso porque date cuenta que ellos son los responsables directos de una actuación en un punto concreto. Yo siempre pienso que bueno que nos tenemos tenemos que pensar que estamos en buenas manos y que en el caso de los dentistas pues yo creo que nadie se debe ofender, ningún dentista, si se le dice por ejemplo que utilicen guantes, ¿no? Yo he tenido el caso pues, o me han comentado casos sin guantes para tocar una boca y tocar otra. Hay dentistas que no utilizan guantes. Vale, y mucho, y mucho, y mucho. Que no utilizan guantes. Que no utilizan porque a ver, yo utilizo guantes y fíjate tú y lo digo a mis pacientes para que no se ofendan, digo, yo siempre incluso que voy a escultar a una persona como le voy a tocar la piel, digo, mira, utilizo mis guantes me los quiero desechables, de momento tenemos presupuesto para eso y por qué no, ¿sabes? Yo soy, siempre estaba a favor de los guantes y de hecho he tenido hasta discusiones en mi centro de salud porque yo no entiendo por qué no se hace, ¿no? Para tocar a una persona, te lo quitas y luego te lavas las manos y ya está. Y más este riquezo no puede haber. Sí, sí, sí. Porque otra bien no tenemos, ¿sabes? Que para nosotros mismos también, porque si tú estás tocando un paciente y luego tocas otro y luego a lo mejor por las prises porque la gente te toca la puerta y porque demás tú coges pum. Inclusive hay muchas profesionales de la estética de estetición que le hacen una limpieza no de cutis sino una pedicura y ya se pone su guante. Y mascarilla. Y mascarilla también. Y mascarilla porque es que se inhala pues todo, ¿sabes? Cuando tú empiezas pues a raspar o lo que sea y más a través de la vía aérea y de la, bueno, por la boca y por la nariz. O sea que efectivamente. Entonces, destacar del VIH, recibiendo doctora, prevención y la educación. Prevención, educación y quizás y utilizar los métodos anticonceptivos que ustedes adecuados. Que en este caso para mí como siempre yo soy preservativo. La preservativa. La preservativa. La preservativa. Ahora se está viendo mucho que esta mañana lo vi en la consulta un anticonceptivo que se le está poniendo a la jovencita que, bueno, que es como un chics cutáneo que dura tres años. Y yo me pregunto una cosa. ¿Es verdad? ¿Le previene del embarazo? Pero... ¿Las enfermedades sexuales? ¿Eh? ¿Las enfermedades sexuales? No, es que se utiliza es nada y además te deja sin regla durante un tiempo. Pero el problema es que no, digo, no solo es decirle a las pacientes jóvenes o eso tengan cuidado se pueden quedar embarazadas sino aparte del embarazo que digamos sería un mal menor. Yo considero un mal mayor una enfermedad de transmisión sexual. Quiero decir, un mal menor porque el embarazo es un niño al fin y al cabo no es una enfermedad. Efectivamente, puede ser pues un obstáculo en tu vida cuando eres muy joven además porque te puede cortar todo lo que puede ser tu, digamos, tu desarrollo como persona pero no es efectivamente lo que puede ser una enfermedad de transmisión sexual. O sea que se está llevando mucho y de hecho el ginecólogo de Maspaloma está como un poco enfadado porque se está poniendo mucho la zona de alguien y claro tú te colocas ese chique y ya entonces ya parece que tiene vía abierta ¿no? Ya sabes que no te vas a quedar embarazada digo, hombre, aparte del embarazo existen otras cosas y también doctora el tema del SIDA del VIH también en personas que están trabajando pues a lo mejor hay un estigma así social y no voy a decir que, o sea, yo soy funcional y no voy a decir que estoy enfermo de SIDA porque si no Un estigma enorme y es una pena porque la verdad yo pienso que es una enfermedad que al que le toca le toca y a mí me puede tocar efectivamente a mí pues me puede tocar como persona como persona por todas las vías que existen y como persona por ser profesional de la sanidad y es verdad que incluso dice que para en determinados países te piden el VIH si eres VIH positivo no puedes entrar a trabajar por ejemplo o a otros países ni siquiera entrar o sea, yo creo que no tiene ningún sentido pero bueno cada país se defenderá puede también eso sí pero sí que es verdad que eso es cierto es cierto pues nada pues gracias doctora por estar aquí otro jueves más y sobre todo recordar que el SIDA y VIH la buena prevención doctora la educación la educación sobre todo y sobre todo eso que espero que hayan aprendido con el VIH y con el SIDA y recordar que el próximo día 1 de diciembre es el día mundial del SIDA sobre todo solidaridad con los enfermos y enfermas del SIDA muy buenos días Gran Canaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!